Amigos de Posta MX y Posta Deportes, qué gusto saludarles aquí en Filadelfia, en donde esta noche la selección mexicana empató a dos goles. Demostró tener autoridad, demostró tener jerarquía, compitió ante Alemania, que bien es cierto, está en una gran crisis, sí es cierto, pero hoy el mejor hombre de México no estuvo en la cancha, estuvo en la banca, estuvo en la banca Jaime Lozano. Y Jaime Lozano ha sabido entender de qué va esto. Es por eso que hoy el fútbol mexicano a nivel de selección nacional está en unas muy buenas manos. Es un hombre asertivo, es un hombre inteligente, es un hombre cauto, es un hombre que sabe poner los paños de agua fría donde son. Hoy una selección mexicana que no solo empató el partido, le dio la vuelta. Uriel Antuna con un muy buen gol, el Chiquito Sánchez con un buen gol a pase de Uriel Antuna, el famoso 9 Santiago Jiménez hoy tuvo una clara y la dejó ir. ¿Les parece? Escuchemos a Memo Ochoa, Jaime Lozano y al propio Chiquito Sánchez que hablan sobre esto. ¿Qué se ganó además de la confianza para este proyecto naciente con miras al 2026, la Copa del Mundo? El fútbol, lo repito, me parece que es presente totalmente porque se debería de muy poco hacer una muy buena semana o fecha FIFA de octubre si en noviembre no se cumple los objetivos. Y eso lo tengo claro y lo tiene claro el grupo. Hoy fue un paso importante, repito, pero no era un objetivo ni una meta, era un paso importante para medirnos con un rival de mucha jerarquía, para imponer condiciones, para estar muy atentos y defender y tomar las mejores decisiones durante todo el partido. Fechas FIFA como estas muchas veces marcan la pauta en los procesos. Creo que ahí se reafirma el voto de confianza que le dieron a Jimmy. Le da esa seguridad a la gente que puso a Jimmy de haber tomado la decisión correcta. Nosotros como jugadores creo que buscamos respaldarlo dentro de la cancha. Muy bien amigos de Posta MX, Posta Deportes, la selección mexicana regresa a la Ciudad de México mañana en vuelo charter. Próximo mes de noviembre partidos de la Liga de Naciones ante Honduras y de vuelta por la clasificación a la Copa América y por el pase al Final Four de este torneo. Un abrazo, pásenla bien.